El gran periodista Juan Becerra, pues en vez de entrevistar, se cotorrea a Kenia López Rabadán, una mujer que se vislumbra para que se atreve a querer ser presidenta del PAN. Corre video. Bienvenida, senadora. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy de acuerdo con Estefania Naro. Por supuesto. Pero por supuesto que vas a estar de acuerdo en este tema con Estefania Naro. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a que de los Estados Unidos se solicite transparentar dinero que va a una organización? Que oye, mexicanos contra la corrupción sí tiene una tendencia política, ¿no? Y su fundador, pues es el que organizó el de vamos por México, todos por México. Estas coaliciones que han tenido como característica la X en su marca, ¿no? La de por, que también es la de Claudio X González. Yo te diría, no puede tener una tendencia política mexicanos contra la corrupción porque cuando estaba el PRI, hace investigaciones al gobierno. Cuando estaba el PRI. ¿Y las coaliciones en contra de él? En todo su derecho, digo. Cuando estaba el PAN, hizo investigaciones, digamos, racionalmente, porque estaban en el gobierno. O sea, hacer una investigación que te dé como resultado corrupción en el gobierno no es politizar. No, claro, es necesario para la democracia. Claro, el gobierno en turno es el que tiene que aceptar la transparencia. A mí lo que me impresiona, Juan, es que quieran destruir al INAI, destruir esta figura, digamos, de transparencia, este gobierno, este régimen en turno. Y además, quiera que las organizaciones no gubernamentales que reciben recursos de otros países dejen de recibirlos. Por cierto, muy bien aquí establecido, esa misma institución de mexicanos contra la corrupción es que recibe dinero de Estados Unidos. Ese dinero también se lo da al gobierno de Morena. O sea, ¿por qué sí quieren recibir? O sea, ¿por qué Morena, el gobierno de Morena sí quiere recibir dinero, pero no quiere que la USAID se la dé a mexicanos contra la corrupción? Lo que no le gusta es la transparencia cuando los atacan. Ahora, la transparencia. Pero no es lo mismo dárselo a una organización, es lo que yo pregunto, a una organización política, porque mexicanos contra la corrupción, que es muy importante que se investiguen actos de corrupción, por supuesto, pero también es muy importante que se sustenten, periodísticamente hablando, como cualquier ejercicio periodístico, con datos irrefutables que no puedan ser contradecidos, pero eso por un lado. Pero por el otro, mexicanos contra la corrupción es o no una organización que tiene actividad política a través de coadyuvar, ¿no? Entonces fue político que hicieran la investigación de la Casa Blanca, fue político, no, fue porque estos cuates estaban en el gobierno, porque Peña no estaba en el gobierno, porque su señora tenía una casa ilegal, porque evidentemente estaba mal, y alguien lo tiene que decir, es político que investiguen la casa de Houston. Pero cuando investigan y no sustenta, Peña, su hijo estaba en casa de un proveedor del gobierno, y eso es ilegal y es moral. Pero no lo pudieron probar, lo que estaban señalando eran puras conjeturas, importantísimo, que de haber sido cierto, hubieran mostrado los elementos para poder confinarlo, Peña. Yo tampoco estoy de acuerdo en eso. Nada más, el INAI se destruya y se pase lo que ahora es el INAI a la Secretaría de la Función. No, yo ahí tampoco estoy de acuerdo, Peña. Pues y parte. Por eso te digo, yo tampoco estoy de acuerdo en eso. Imagínate, vas a solicitar una transparencia del gobierno al mismo grupo, y si no te la dan, entonces vas a ponerlo. No, no, no estoy de acuerdo. Por eso, por eso, Peña, por eso la importancia de la oposición en nuestro país. De una oposición que abone, que sea un contrapeso, que no permita que cosas como esta sucedan. Por eso necesita fortalecerse después de los resultados electorales, y déjame ir rápido a tu pregunta. Sin duda. Kenia, el PAN, sí necesita una revisada, sí necesita una reestructuración. Claro. ¿Vas a buscar la dirigencia del partido ahora que se abre la convocatoria? Esta semana, mi querido Juan, digamos, hoy ya se publicó la convocatoria, estamos en condiciones de recolectar firmas. ¿Estamos hablando de más o menos 30 mil? ¿Ya las cienes? Para el auditorio. No, 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 apenas se publicó. Pero por eso, pero si las consigue. En los términos legales, apenas mañana empezaría la recolección de firmas, se cierra el periodo de recolección de firmas hasta el 17 de septiembre, después viene una campaña electoral, digamos, del 26 de septiembre al 9 de noviembre, vamos a tener una campaña interna en el PAN, cosa que no sucede casi en ningún partido político, con todo respeto a los demás. ¿Va a ser abierta o nada más a la militancia? Lo que va a hacer es que los estatutos dicen que o es a la dirigencia, o sea, a los consejeros, digamos, a 300 personas o a la militancia, que son 300 mil ciudadanos panistas. Así es. Entonces, esta semana yo necesito, ya tengo, hoy se publicó hoy la convocatoria, gracias por la pregunta y la invitación, voy a hacer un análisis entidad federativa por entidad federativa, y si veo que hay condiciones, por supuesto, en las que pueda participar, hoy sacaron una publicación en varias redes sociales, que han, por cierto, retuiteado, acompañado muchos panistas, en donde claramente se muestra que soy la mujer del PAN, con mejores números, digamos, de afecto, ¿no? ¿Consideras que serías la única mujer en contender por la dirigencia? No, también está mi compañera Adriana Dávila, que ha sido denadora. Oye, ¿no te gustaría que fuera abierta la votación a toda la ciudadanía? A mí me encantaría, y la verdad es que si a todo el PAN le encantaría, tendríamos que reformar los estatutos, y yo creo que ya no podemos dilatar de elección. Entonces, es que dilatar, hacer una asamblea nacional. ¿Cuántos militantes tiene el PAN? 300 mil. Entre una población de 130 millones, como muy poquito, ¿no? Ahora, 300 mil que tendrán derecho a decir, quiero votar por A, por B, por C o por D, y que me parece que también en un acto democrático hay que reconocer que esos 300 mil son panistas de padrón, pero son ciudadanos también. Si a mí me preguntas, por supuesto, estoy de tu lado. Me hubiera encantado que hubiera una elección, digamos, muchísimo más ciudadana. Nuestros estatutos, hay que reformar los estatutos para que eso se pueda para la siguiente. Hoy, ¿qué dicen las encuestas? Pues que soy la mujer que más cariños tiene adentro del PAN. Yo les mando un beso y un abrazo a todos los panistas. Gracias, porque esas encuestas a mí me demuestran que ha valido la pena estar en... Te digo, lo mejor que le puede pasar a Morena es que esta mujer quede, porque esta mujer, igual que Jorge Romero, pues nunca han ganado nada, pero esta señora, al menos es congruente, es una mujer conservadora que nadie toma en serio, pero Jorge Romero es un ampón, un pillo, que lo único que va a hacer es secuestrar al partido, igual que Anaya, igual que Marco Cortés. Y esta señora, te digo, una perdedora que nunca ha ganado nada, que siempre ha sido la eterna plurinominal, pues le iría mejor a Morena que llegara a esta mujer, porque seguirán perdiendo estados, cámaras, alcaldías, estados. No, seguirán perdiendo, porque esta mujer, te digo, es un cero a la izquierda políticamente. Pero fíjate la habilidad que tiene para cambiar de conversación. La tiene contra las cuerdas Juan Becerra, diciéndole, mexicanos contra la corrupción, es facciosa. Y ahí se le olvidó. No estoy de acuerdo con Juan Becerra cuando dice que el INAI no está de acuerdo en que desaparezca. Yo sí, porque están tratando los dos, Juan, que es de izquierda y ella, que es de derecha, están tratando al gobierno como si fuera el de Calderón o el de Cedillo. No es lo mismo. Estos gobiernos son progresistas, ven por el pueblo y yo confío en este gobierno, en que si quiero transparencia me la van a dar. Y no voy a pagar mil millones de pesos al año para mantener a un aparato ineficiente como el INAI. Muy caro y bueno para nada. Y me llama mucho la atención que, ¿por qué no lo dijo Juan Becerra aquí? Dios se lo hubiera dicho. Dice, mexicanos contra la corrupción, dices que no es político. Y por qué tienes ahí a Claudio X. González cuando todavía era presidente de mexicanos contra la corrupción diciendo, si Morena gana las cámaras vamos a perder el país. Eso es político porque si el señor cuando era presidente en el 2015, en el 2013, en el 2016 de mexicanos contra la corrupción, ¿por qué no dijo? Si permitimos que el PRI y el PAN gane las cámaras, vamos a perder el país. Entonces voten por la izquierda para que haya un contrapeso. Ahí Claudio X. González hubiera sido congruente y ahí si les hubiera comprado el discurso de que mexicanos contra la corrupción, pues no es político. Pero sí es político. La misma Amparo Cázar. Toda la vida ha criticado a la izquierda y no critica al PAN y al PRI. Es más, fue secretaria de Santiago Krill cuando era secretario de Gobernación de Fox. Entonces sí son políticos. No me vengan con esas tonterías de Kenia. De que es que también investigó en la Casa Blanca. Sí, pero a Obrador lo investigan todos los días. Y como dice Juan Becerra, sin sustento. No hay sustento. Entonces ya basta de esa hipocresía de que mexicanos contra la corrupción es un órgano que recibe fondos del gobierno de Estados Unidos. Y esta señora de una manera muy estúpida dice que Morena, el partido recibe dinero del gobierno, pero que mexicanos contra la corrupción también. Pero no es lo mismo porque mexicanos contra la corrupción es un órgano no gubernamental y el partido Morena no. Es un ente público. Pero bueno, esa fue la opinión de mí sobre esta incongruente de Kenia López Rabadán. Como te digo, una perdedora que nadie toma en serio. Dime qué piensas tú. Hasta luego. Gracias.